¡Aaah! Y es que si alguien ríe, parecerá que bosteza Con la boca muy abierta en una carcajada hueca Y arrugando, la nariz estornudando En silencio van todos por ahí con los mucos colgando Sabemos muy bien quién puede ayudarles No hay ruido en un silencio polis Petit Pop sabrán llegar hasta allí Irán todos juntos a rescate la furgoneta Viajando con ellos llevarán a Panchetín a Panchineta Que ya saben apagar los silenciadores Que el malvado Bertius colocó por los alrededores Lo saben muy bien, pueden ayudarle Petit Pop silencian polis Petit Pop silencian polis Petit Pop silencian polis Petit Pop silencian polis Mientras tanto, las muras que están guardando Son grandes como un melón Y dan poderes y las van tomando Todo saldrá bien Podrán ayudarle Petit Pop silencian polis Petit Pop silencian polis ¡Suscríbete al canal!